¡Amonos, please! ¡Aquí va a entrar esa rola! Una zona con los fierros bien arriba Acá por Califas, bien, bien, pila Una roleta, la de esta venta y el parque entre la cocina Se me anda avanzado, para ver el vaso para los cabulos traigos Son muchos años, menos en equidad y todavía no lo amando Y es pura coberina, y ir negociando El poco rapado, sé que no se hace con el copo que la regalo Lo lejando rato, por el día chamba, por la noche me destrapo Y así me da paso, con todos los bebés y el equipo que formamos Quedó un poco engaño, y eres viajado ¡Y arriba los hombres de mi parque! ¡Amonos, please! ¡Amonos, please! ¡Amonos, please! ¡Amonos, please! Y mi copita de la tarajeta nunca hace nada que quédense ¡Amonos, vamos a las copas! ¡Amonos, please! ¡Amonos, please! ¡Amonos, please! Voy tomando, la de atrás de mi casa de tanto que me he guisado. Ya fue arruinando, con bajo lo antirro, con su gente acá cambiando. En el que me respaldo, te haces mando. El cuello tatuado, para atrás de aquí me salto al corazón de abajo. Por el llanto rato, por el día que me aportan los primer brazos. Así me despido, bailando la soberbia y me está poniendo al tiro. En el que me despido, tiene el vacito. Dicen que para calma, soy el chico en un minuto de alto para limpiarlo. No tienes volante, es mejor que danse entre dos antes que hable. Ya está permitido, no digan la belleza, no pa' sus amigos. Cortan con gallitos, y bañanitos. ¡Ahí está! Ah, no, 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 no. ¡Ahí está! ¡Ánimo mi copa, nata! ¡Dulco, fíjate! ¡Vamos, de seguir adelante! ¡Ánimo, raza! ¡Liniales de calor! Arriba esa gente que anda enredando el negocio viejo Es pobre que humilla la gente Que el ritmo se trata muy bien Y ahora mi voz se me echa la mafia